Laura, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Bienvenida a Desayunos Informal. Bueno, muchas gracias a ustedes realmente por venir. Contanos cómo surge el proyecto de lanzar tu segundo libro de cuentos. Yo estaba en Europa por un tema de salud y la verdad que la escritura es maravillosa. Porque la escritura te lleva a otro mundo, te lleva a otros lugares. Y para mí fue un escape que me divertí, lo pasé bien. Y de repente digo, tengo un montón de cuentos acá. ¿Cómo fue la elección del título del libro? ¿Por qué Gracias por las Flores? Gracias por las Flores es el título de uno de los cuentos. Pero los que me conocen saben que Gracias por las Flores tiene otro significado también. Porque en las Flores es donde hace 25 años que voy, es un balneario chiquito. Y para mí es otro refugio junto con la literatura. ¿La selección de los cuentos fue difícil? Porque me imagino que tal vez alguno te haya quedado afuera. Sí, quedaron afuera algunos, sí. Fue difícil. Fue difícil porque fue todo muy rápido. ¿Por qué leer Gracias por las Flores? ¿Con qué se van a encontrar? Mis historias van por un lugar que no es el convencional. También es lindo conocer autores uruguayos. Y en este caso yo me siento mucho más segura que en el primer libro. ¿Y a qué tipo de público está dirigido? A cualquiera. En general, muchos de mis personajes son mujeres. Pero también hay hombres y lo han leído, no sé, yo creo que para todos. Para el que le guste leer, para el que disfrute de leer de la literatura. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Bueno, muchísimas gracias a ti y ojalá que sí. Te agradezco mucho.